¡Aquí vienen! ¡Fuego de estrellas! ¡Quédate en curso! ¡Estamos ganando esta! ¡Están listos! ¡Llámalo en cualquier momento! ¡Espera del despliegue de Titán! ¡No sostiene a la vista! ¡10, 31, 2, 3! ¡Está más contra! ¡Sería salida ropa! ¡2, 3! ¡Mirálo! ¡Mirálo aquí! ¡Apoyo! ¡Dile apoyo! ¡Apoyo! ¡Dile apoyo! ¡Los titanes suicidios se superan el miedo! ¡No se puede atacar! ¡No se puede atacar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!